Pareja de danza tradicional menor por la provincia de Tucumán, Condorí Mangione, bailan cueca. Nacimos en Tucumán, somos el dulce solar que nos ha mandado al mundo a repetir su danzada. Vengan a nosotros las luciérnagas, que es hora de bailar. Somos sangre de tu tierra y te amamos Tucumán. Nacimos en Tucumán 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 Nacimos en Tucumán, bailaron Condorí Mangione, cueca. Nos vamos preparando, provincia de La Rioja, se acerca Santiago del Estero.